Domingo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias. Por casi toda esta semana se han registrado enfrentamientos y ataques en la comisaría de Pudahuel Sur. Incidentes que dejan a funcionarios policiales y civiles heridos. Los vecinos del sector piden soluciones a lo que está ocurriendo, porque entre otras cosas se ven afectados por elementos disuasivos en sus viviendas y en el entorno. Ya van cinco noches seguidas. Nueva jornada de enfrentamientos concentrados alrededor de la 55ª Comisaría de Pudahuel hasta pasadas las 4 de la madrugada. A esta altura el cuartel policial es foco de ataques con piedras, bombas, molotov y hasta fuegos artificiales. La violencia que dejó dos carabineros heridos y un detenido por desórdenes públicos. El uso de las molotov, las cuales ya no solamente llegan al exterior del cuartel, sino que están sobrepasando la parte de seguridad llegando a nuestro interior. Desde el atropello de una patrulla policial a un joven en medio de protestas por la PSU, que los hechos de violencia persisten. Por ahora no se ve una pronta solución. Se ve como mucha rabia, mucha violencia y no sabría atribuirlo directamente a los hechos del día martes recién pasado, pero sí puedo decir que este tipo de violencia cada día se ve en aumento. Amanece en Pudahuel Sur y de día se observan las consecuencias de los enfrentamientos. Los vecinos siguen con su vida, pero es tema obligado de conversación. Se ha visto una cantidad enorme de retenes, de guanacos, de todas esas cosas, que no sabemos con qué fin al fin llegan, porque acá se le ha pedido que por favor ya basta de lanzar cosas. Estuvimos reuniones con el comisario Rosenberg, lo cual le vinimos a pedir encarecidamente que no gasearan por los vecinos, por los adultos mayores, por las mujeres embarazadas. Críticas de vecinos a la labor de carabineros durante estos días. Muchos de ellos han tenido que convivir en medio de carros lanzaguas, lanzagases y lacrimógenos durante la noche, y así lo han registrado los propios Pudahuelinos esta semana. Otros rechazan los destrozos generados tras los incidentes. Si viene gente de otro lado a dar opiniones aquí, va encima a criticar el actuar de carabineros, que anoche, fíjate, para mi gusto, estuvo bien centrado, pero ya vemos lo que ocurrió. Jornadas de incidentes que desde la municipalidad de Pudahuel abordaron con la Intendencia Metropolitana y Carabineros este sábado, todo para buscar formas de contención de las manifestaciones que han afectado a los vecinos por casi toda la semana. Manifestaciones consecutivas en Pudahuel que desde el gobierno intentan afrontar sin perjudicar a los habitantes. La comisaría de carabineros está en el medio de Pudahuel Sur, y por lo tanto es muy difícil, es muy difícil realizar una estrategia operativa que afecte lo menos posible a la comunidad que vive a su alrededor. Incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo en terreno constatando la aplicación de los protocolos de carabineros la noche del sábado. Contactado el organismo, indicaron que alistan un informe con denuncias de afectados y personas heridas. Noches complejas en Pudahuel Sur, con incidentes que llevan casi una semana, vecinos y su entorno no pueden vivir tranquilos. Bueno, y las diferencias políticas en Chile vamos, y las diversas posturas de la opción a apruebo en la oposición. Fueron parte de los temas tratados hoy en Estado Nacional, en donde uno de sus protagonistas fue el expresidente de RN, Carlos Larraín. Verdaderamente la apertura a la política no ha sido fuerte ni el primer gobierno de Sebastián Viera ni el segundo. Fiel a su estilo y tal como ocurrió en la primera administración piñera, el ex timonel de RN, Carlos Larraín, fue crítico con el gobierno por el rol ejercido desde que se produjo el estallido social. Falta de política es lo que aseguró en el programa Estado Nacional, tras lo ocurrido el 18 de octubre. Sí, yo creo que lo pilló completamente de premio. Pasamos de la noósfera a la plaza de Quedano. ¿Qué cambió en Renovación Nacional para que la mayoría de diputados y también senadores se estén inclinando hoy por el rechazo a una nueva constitución? La posible nueva constitución, que tiene a 4 de 36 diputados de Renovación Nacional apoyando la opción rechazo, también fue parte de la conversación. RN ha dado libertad de acción a sus militantes de cara al plebiscito de abril. Si alguien cree que subiéndose al carro del sí, desde la derecha, le van a dar más bola, por así decirlo, en términos escolares, está profundamente equivocado. Proceso abierto, discutido en Estado Nacional y en el mundo político. La búsqueda de unidad en la oposición y el llamado a los descolgados de Chile Vamos para buscar el triunfo de la opción a prueba. Que al menos para poder llamar a votar que sí haya una unidad de toda la oposición, pero también del mundo independiente. Indudablemente si esas personas están compartiendo también contenido, sería fantástico, digamos. Están invitados todos y todas. Los que firmaron el acuerdo, los que no firmaron el acuerdo, los que creen, los que tenemos ideas distintas respecto de cómo deben ser esas nuevas reglas del juego. Es imprescindible establecer una coordinación de las distintas campañas y de la diversidad que expresa la opción a prueba. Desde algunos descolgados de Chile Vamos hasta, por cierto, la totalidad de la oposición. Yo creo que todos los que deseen sumarse a la opción a prueba deben ser bienvenidos. Invitación a la que respondieron de esta manera los llamados descolgados de Chile Vamos. No gracias, como dice una de las campañas. A mí lo que me interesa es poder avanzar hacia ese pacto social con propuestas claras, en donde el contenido es mucho más importante que la forma y que la votación del 26 de abril. Y por supuesto esto tiene que ser dentro del marco de Chile Vamos. Yo voy a atar que sí, pero espero que las ideologías queden fuera. Tenemos que buscar una nueva constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha. Un oficialismo que no solo tiene que convivir con las dos almas del proceso constituyente, sino que además debe enfrentar el quiebre interno de Chile Vamos, que con el voto político de la UDI parecía solucionado, pero... No podemos aceptar una crítica que no se condice con los hechos. La crítica que ha hecho la UDI esta semana es bien lamentable y yo no voy a escalar un conflicto artificial. El presidente de Renovación Nacional continúa en forma directa, en forma indirecta, atacando a la UDI. Y esas descalificaciones van por un muy mal camino. Descongelamiento de relaciones que, al parecer, vuelve a enfriarse a la espera del comité político en La Moneda. Cita que formalmente, tras el quiebre, marcará el esperado reencuentro de Chile Vamos. Y durante los últimos días se han registrado episodios de alta congestión vehicular en el sector del Salto. Esto por las obras de construcción de la autopista Américo Vespucio Oriente, trabajos que se realizarán durante todo el verano. Pero además de los atochamientos propios de las obras, se han producido una serie de robos a los conductores. Una embarrada que no quieren entender los ingenieros, parece que de ingenieros no tienen mucho. Esto es insoportable en gran parte del día, lo que está pasando ahora. Paran todo el tráfico que siempre está expedito acá, pero es atroz. Una postal recurrente de los últimos días. En el sector de Avenida El Salto con Américo Vespucio, se han reportado eventos de alta congestión vehicular. Reducción del número de pistas, que se ha traducido en un cuello de botella en dirección hacia el oriente. Todo esto ha provocado atochamientos y la molestia de los conductores. Tienen la media embarrada. Ayer llegamos a la una de la mañana a la casa porque cerraron la pirámide. A pesar de que es muy buena para la infraestructura social vial, pero creo que la falta de información amerita que realmente pudiéramos habernos enterado antes de que estos tranques o estas obstrucciones iban a estar. Por la época es lo que corresponde, digamos, sería peor de marzo a diciembre, pero es una locura que te digan esto. Impacto vial provocado por la construcción de la autopista Vespucio Oriente. Trabajos que se realizan frente a la ciudad empresarial y que se prolongarán durante todo el verano. Explicar que esta es una obra sumamente importante que corresponde además en este sector donde se está produciendo la congestión hoy día. Ahí hay que hacer todo un viaducto elevado para conectar con un nuevo túnel que va a cruzar todo el Cerro San Cristóbal y va a conectar desde la zona de Ciudad Empresarial hasta América Vespucio. A la congestión se suma el problema de la delincuencia. En medio del taco, conductores han sido víctimas de oportunistas que atacan a vehículos que circulan con las ventanillas abajo. Hay que ir con las ventanas arriba, tratar de no estar mucho rato en el semáforo porque aquí lanzazo seguro. Bueno, por eso subo todos los vidrios y pongo el aire un poquito porque si no se complica la cosa. Guardo los celulares, las carteras, trato de andar sin nada, ni que las niñitas ocupen el celular, nada. Para evitar robos, el Ministerio de Transportes recomendó transitar con objetos de valor debajo de los asientos o en el portamaletas. Además de no hablar por teléfono celular cuando el vehículo se encuentre detenido en el taco. Está fuera de lo que nosotros podemos controlar, pero sí podemos recomendar porque hay alguna información que nos indica que al estar obras en ejecución y bajar la velocidad de circulación, hay una exposición mayor a hechos delictuales en esa zona. Es una advertencia justamente porque están más expuestos en una zona donde hay evidencias de delito y donde la velocidad va a estar reducida durante estos meses. Sector 1 de las obras de Américo Espucio Oriente que va desde Avenida El Salto al Puente Centenario y que mediante viaducto y túnel conectará con el sector 2 en Vitacura. Así que vamos a tener enero y febrero, ¿no? Nuestra previsión es que cuando volvamos en marzo eso ya no tengamos ese problema y por el momento se están tomando todas las medidas de gestión posible de manera tal de causar el menor impacto posible en el tráfico en ese lugar. Trabajos que terminarán con el cierre del anillo Américo Espucio, una autopista que de aquí al año 2022 unirá las comunas de Huechuraba y La Reina. Arrendar parte de las viviendas es una buena alternativa para esas personas, esos adultos mayores que viven solos y que además reciben bajas pensiones. Es un ingreso extra muy bienvenido. Un programa piloto en nuestro país está ayudando a los jubilados a incrementar sus ingresos por medio justamente de estos arriendos. El alza en el precio del metro cuadrado que exhiben algunas comunas hizo que con los años ciertas propiedades incrementaran en exceso su valor. Y muchas personas que alguna vez compraron un departamento más barato hoy no saben cómo mantenerlo debido a las bajas pensiones que reciben y al aumento en el costo de la vida. Hoy día tenemos muchos adultos mayores que viven solos, en depresión. Y es por eso que focalizar las políticas públicas hacia este grupo de la población parece un imperativo. La soledad es mala compañera, me gustaría una persona así, saber que alguien va a llegar, que va a estar, no al lado, pero que voy a estar acompañada. Hace un par de años que María Teresa vive sola, su esposo falleció, sus hijas se casaron y ahora siente que el departamento le queda un poco grande. Le sobran dos habitaciones como esta y es por eso que le gustaría vivir con alguien y de paso generar algún ingreso extra. Yo le ofrezco aquí un hogar, un hogar, ¿me entiendes? Porque seríamos las dos o los dos. Conscientes de este drama, la comuna de las Condes impulsaron el programa Comparto Mi Casa, ideal para personas como María Teresa. Es un programa social, es una especie de Airbnb social, porque consiste en que adultos mayores que necesitan un complemento a su pensión, porque obviamente a lo mejor tuvieron un buen pasar, pero ahora viviendo una pensión mucho más baja y la casa le ha quedado grande, estén dispuestos a arrendar una pieza. Es que en este caso será el propio municipio quien haga las gestiones para encontrar a la persona correcta. El programa tiene antecedentes internacionales, en la Universidad de Salamanca se implementó con bastante éxito. En Chile la idea es que el trato se concreta a un precio razonable, a cambio de otras cosas. Por ejemplo, una persona joven que a lo mejor le haga compañía, que le ayude de repente a ir a la farmacia a comprar los remedios, y también obviamente es un apoyo económico relevante. En la Fundación Derechos Mayores la consideran una buena iniciativa, pero no suficiente. Es una pequeña pieza dentro de las políticas públicas de envejecimiento y dejeces, pero son muchas más las soluciones que requiere este sector. Y desde esa perspectiva la primera pregunta que surge es, bueno, ¿esto viene a resolver el problema del pago de contribuciones de los adultos mayores? Es que claro, este pago también representa un drama. En el caso de María Teresa el valor llega a los 150 mil pesos cada trimestre por concepto de contribuciones. Es por eso que a ella esto le parece una buena iniciativa. Por eso me entusiasma, fíjate, yo creo que es una buena idea. Y hay tantas personas, mujeres sobre todo, que yo creo que están en la situación mía, que son solitas y que pueden compartir su hábitat, su departamento, su casa. Es que en Chile varios adultos mayores deben hacer malabares para llegar a fin de mes. Algunas tejen, otras cocinan productos para vender y es por eso que este programa bien podría echarles una mano. No basta con ayudar a arrendar una casa, no basta con mejorar un poco las pensiones. Necesitamos que sea una política multidisciplinaria. Que los adultos mayores tengan gastos proporcionales a sus ingresos es una prioridad. Esto para mejorar la calidad de vida de miles de personas que al igual que María Teresa, sienten que aún tienen mucho, pero mucho, que aportar. Y ya llegaron las vacaciones de verano para algunos. Un tiempo para descansar, sobre todo para desconectarse de las labores de oficina. Una situación que para cuatro de cada diez chilenos resulta todo un desafío. ¿Y usted, tú, logras realmente desconectarte en vacaciones? Las esperadas vacaciones para miles de chilenos están a la vuelta de la esquina. Un momento para descansar, compartir en familia y desconectarse del trabajo. Una desconexión que para muchos es casi imposible. A veces uno sale del trabajo y sigue trabajando con el celular, sigue recibiendo correos, sigue atendiendo WhatsApp. Psicológicamente uno siempre está pendiente de las cosas que tiene que hacer. Con las redes, los WhatsApp, la pega, los grupos, imposible desconectarse, la verdad. Cierto es y es que uno de los motivos principales de nuestra continua conexión es el mal uso de los objetos tecnológicos y la incapacidad de poder desprendernos de ellos. Según un estudio elaborado por ADECO, casi la mitad de las personas mantiene algún tipo de contacto con su trabajo durante las vacaciones. Los ritmos de trabajo generan una suerte de automatismo en cómo uno enfrenta el día a día. Y ese automatismo se apodera un poco de nosotros y es difícil romperlo. En total, un 40% de los trabajadores chilenos no logra desconectarse durante sus vacaciones de verano. Una cifra llamativa, pero que nace a raíz de los nuevos canales de comunicación que vuelven cada vez más complejo diferenciar la interacción que se tiene con familiares o amigos de aquellos que tienen un fin laboral. En cuanto a los motivos, casi la mitad no logra desligarse por la preocupación que le generan las tareas pendientes durante su ausencia. Mientras que un 30% siente la necesidad de mantenerse conectado al celular o computador. Además, un 20% de ellos dice que es porque su jefatura los contacta en medio de sus vacaciones. Es importante, antes de partir, tener una buena coordinación con el equipo de trabajo que te permita delegar ciertas cosas, saber que estás sostenido, que hay un soporte detrás tuyo. Pero eso no lo es todo. Si usted realmente quiere desconectarse y descansar estas vacaciones, los expertos recomiendan configurar una respuesta automática en el correo electrónico, silenciar los grupos de WhatsApp y dejar el computador en la casa. Es difícil, tú sabes que, para qué uno decir que no está conectado. Es algo complicado dejarlo de hacer, pero en realidad intento tener mis momentos de desconexión. Ahora estoy preocupado exactamente de hacer lo contrario. Y es que, según los especialistas, un descanso efectivo es esencial, sugiriendo que este sea de más de 10 días. Las vacaciones razonables no deben ser de menos de dos semanas, porque la primera semana todavía está una suerte como de circuito ahí dando vueltas, que se arrastra. Y ya la segunda semana estás completamente conectado en tiempo presente. Un tiempo importante para disfrutar y descansar. Una oportunidad para alejarse de las obligaciones laborales, los horarios de oficina y, por fin, apagar por un tiempo las pantallas. Y una masiva varazón de ostiones se registró durante este mediodía en la costa de Antofagasta. Aún no hay razones claras o causas de este fenómeno, pero los científicos llaman a no consumir estos moluscos. Cuidado. Una inusual varazón de ostiones movilizó un centenar de personas hasta la playa La Rinconada de Antofagasta. Vimos al reporte en Facebook y vinimos inmediatamente por acá. Pescamos, nos venimos así, tal cual, y llegamos acá. Muchísima gente. Llegamos en la mañana, la familia. Y bueno, llegaron allá donde estábamos acampando, están saliendo ostiones. Pero vinimos a dar la vuelta acá, una vuelta, y el pasado nosotros changos de acá, por de la zona. Así que por eso lo fue bien. Me enteré acá por las redes sociales, más que nada, el tema de la varazón de ostiones. Pero terminamos sacando locates. Todos llegaron con bolsas y baldes para recoger la mayor cantidad de este preciado, escaso y delicioso molusco. Es un placer, cierto, del mar que nos tiene esta maravillosa marisco, molusco, que es la ostión que es súper rico. Lo fue bien. Vamos a hacer empanaditas. Y vamos a hacer empanada y qué más. Empanada y, ¿os tienen la parmesana? Sí, usted va la parmesana. Otra de la tarde llegamos acá full sacando marisco. Ya en el 2014, producto de las marejadas, hubo un episodio similar de varazón de ostiones. Sin embargo, en esta oportunidad se barajan dos hipótesis para explicar el fenómeno. La acción de un alga tóxica o la falta de oxígeno en el medio acuático. Y en algunos casos las varazones, porque estos organismos tratan de escapar de estas mínimas de oxígeno. Y en esta suerte de escape pueden quedar varadas. El experto hizo un llamado a la población a no consumir los ostiones varados de la playa La Rinconada de Antofagasta. No sabemos cuál es la razón que provocó su varazón y, en algunos casos, esto podría involucrar alguna suerte de compromiso en la salud de la ciudadanía. Entonces, el llamado es a no consumir estos organismos cuando se encuentran allí. En la actualidad, este involucro se encuentra en Veda hasta el año 2022. Incluso se han denunciado extracciones clandestinas del recurso. Del mar a la boca, a la hora de comer, la tradición de Caleta Tumbes se mantiene en la región del Bío Bío. Sume paseos en bote, una calle tranquila, pan amasado para terminar la jornada. Todo, además, a precios muy convenientes. A sólo 25 kilómetros de Concepción se esconde Caleta Tumbes. En auto colectivo en micro por menos de 500 pesos se puede llegar hasta aquí. Una playa de pescadores y precios populares. Si no la conoce puede venir y descubrir su bahía lancha por sólo 2.000 pesos. Andamos con nuestra familia, con los primos, todos en familia aquí, paseando, disfrutando el día, que está rico. Un poco de aire fresco, no hace mal. No tiramos al agua, ¿no? Cualquier cosa, nadamos, no. Se flota. ¿Y si te mareas, qué vas a hacer? No, no creo que me mareas. Hay que acostumbrárselo. ¿Uno a la noche? Sí, a la noche me mareo con nuestra mesita. El calor se capea en el agua. Los que más disfrutan son los niños. Acá no hay boyas ni salvavidas. Las lanchas de la caleta son el tope. Mientras tanto, los más grandes disfrutan la tranquilidad que les ofrece la playa. Trajimos a los niños a pasear un ratito porque aburridos en la casa y la calor. Entonces los apostamos por traer a los peque. Es mi segunda vez que vengo, pero hay de todo, mucha variedad en comercio, para llevarle los regalitos a cualquier personita. Y así que muy bacán todo. He venido a pasear en familia todos los fines de semana. La encuentro buena, limpia, buenos productos para consumir y todo. Llega la hora de almuerzo y estar en Tumbes a merita ir por unos mariscos. Estos locales, justo al lado del muelle, ofrecen productos del día. Jaivas y picoroco fresco, si todavía están con vida. Todo a precios accesibles. Llegar, sentarse y disfrutar la frescura. La jaiva, mire. Tremenda jaiva. ¿Esas son todas de día? Todas de ahora. Con mi consuegra, con mi marido, con mi sobrina, con mi nuera que anda por ahí, con toda mi familia. ¿A comer marisquito? A comer marisquito. Está bien rico, sí. Sí, está bueno. ¿El levanta muerto? Sí. Una cosa así. Y eso que yo como marisco todo el año. Acá es todo fresco. Si no lo cree, observe. Directamente de la lancha a la boca y sin procesos de por medio. Solo limón y agua de mar. Más fresco imposible. Y si no quiere comprarlos, puede sacarlos usted mismo. La pesca es otro de los innumerables panoramas para quienes buscan relajarse en esta caleta. Pescar, si pica. Tenemos pescadito a la once. Para mañana el almuerzo. Dios bendice para todos. ¿Y si no pica, qué hacer? Ir a comprar unos pescabollas para la casa, porque si no nos van a retar en la casa. Y es que venir a Tumbes es para irse cargado. Si hasta pan amasado calentito para después se puede encontrar acá. Eduardo lo hace hace 10 años, con sus manos en este improvisado horno junto a su esposa. Le he hecho todo el condimento, la leadura, todo lo que tiene el pancito amasado. Y aquí yo, mi hija, aquí llegamos y lo cocimos aquí afuera. Y ella adentro lo prepara. De todo se puede hacer en Caletatumbes, desde comer mariscos hasta entrar al mar a pescarlos por su cuenta. Una playa que ofrece a sus turistas la frescura del mar al paladar. Bueno, amabilidad, agradable clima, imperdibles churrascos marinos y famosas empanadas. Hablamos de Peñuelas. Un balneario de la región de Coquimbo, que probablemente usted lo conoce o ha oído hablar de él, que a la espera de los esquivos turistas presenta una tentadora oferta gastronómica justo frente al mar. La tratan con cariño, la fríen con cuidado. Rodajas de tomate, un poco de cebolla y cilantro picado son los ingredientes de esta sencilla pero emblemática receta coquimbana. El churrasco marino es un clásico de Peñuelas, un balneario que queda a 10 minutos de la Serena y a otras 4 horas de Santiago y que ahora cuenta con un nuevo punto de encuentro en pleno borde costero. Nosotros siempre comparamos ese pescado acá y aprovechamos de disfrutar las empanadas y un rico mariscal. Rico, está todo bonito, fresquito, agradable. Yo creo que es uno de los sitios más hermosos que hay en todo Chile. El fin de semana se está llenando y es lo importante que la gente está comiendo productos frescos. Zona privilegiada ubicada justo frente a la playa. En ella convergen carros de comida, también módulos con venta de opciones como estos. La merluza en tanto no supera los 3 mil pesos. Es económico y es un lugar bonito, es tranquilo. Esta parte de aquí me encanta porque es natural, todo fresco, todo rico. Tan alegres como los turistas están los propios comerciantes. La escasa llegada de argentinos no merma su sueño de continuar entregando productos de calidad y seguir adelante. Empezamos el mes de enero super bien los primeros días después del año nuevo. Esta semanita se puso medio lento, pero tenemos la expectativa super alta que van a llegar los turistas o por último la gente de acá de Chile y nos va a ir super bien en este verano. Está un poco lento, pero estamos preganzados en la quincena. Usted sabe que todo es de a poco, como ha estado el país, sé que tenemos alta esperanza en la quincena, pero hoy nos ha ido super bien. Oferta gastronómica variada que bien se complementa con los otros atractivos de la región de Coquimbo, una zona que ya presenta un 71% de reservas, un 9% más de lo que a esta fecha se tenía el año pasado. Tenemos las mejores experiencias, turismo de bienestar, astronomía y por supuesto nuestra gastronomía y el sol y playa. La invitación es para los santiaguinos, para todo Chile y también para aquellos que viven en la región de Coquimbo. Invitación a disfrutar y compartir en la que nadie puede quedar fuera. Las empanadas y churrascos marinos prometen conquistar a cualquiera. Además con el alza del dólar, el turismo interno, conocer nuestro propio país, se ha vuelto una gran alternativa descubrir las maravillas que hay aquí en Chile. Bueno, en estas vacaciones la búsqueda de panoramas para los más chicos siempre es complejo. Los animales siempre son una apuesta segura. Se transforma en una alternativa que a los niños siempre los sorprende, se fascinan. En la siguiente nota, panoramas imperdibles dentro de la ciudad que conectan a los niños con la naturaleza. Terneros, cabritos, conejos, chanchitos, ponis e incluso serpientes. Interactuar y aprender de ellos es la alternativa que ofrece Animal Park para estas vacaciones de verano. Los niños tienen sus favoritos. La chanchito. El lagarto argentino. El lindo. Los conejos. ¿Por qué? Porque son tiernos y antes tenía un conejo. El pollito. Los pollitos. Una granja educativa con animales rescatados, exóticos y lo más peculiar, todos menores de un año, lo que transforma este espacio en un verdadero baby show. Los niños aprenden mucho, es súper educativo además y principalmente queremos traspasarle a la gente, a los niños, nuestro amor por los animales. Tenemos unos monitores capacitados todos para poder enseñarles a los niños acerca de los cuidados de los animales que tenemos acá y muchas curiosidades. Panorama familiar que estará disponible hasta el 26 de enero. Por 6 mil pesos puede alimentar a los cachorros, dar paseos en poni y presenciar entretenidos shows de guacamayos. 7 más 3, ¿cuánto dice que es usted? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no lo puedo creer, a veces yo no sé cómo lo hace. Una alternativa que ofrece a los asistentes la posibilidad de acercarse al mundo animal y también de adoptar a perritos rescatados por la Fundación ALMA. Estamos acá con jornada de adopción, trajimos solo 5 perritos súper adoptables de tamaño pequeño, cachorritos, para que la gente pueda venir a verlos o si quiere venir a conocer la Fundación. Y es que si sus hijos disfrutan de los animales, el Zoológico Nacional siempre es una buena alternativa para las vacaciones. Lo que más nos ha gustado son los monos. Me encanta ver los animales y los elefantes. Este espacio verde en medio de la ciudad ofrece shows de pingüinos, títeres y talleres para los niños. El más novedoso, uno que enseña a evitar y prevenir incendios forestales. Cordialmente invitados para que asistan al Zoológico Nacional. Acá la estaremos esperando con muchas sorpresas, con muchas novedades. Estamos abiertos de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Si usted se quedó en Santiago, no tiene excusas para aburrirse, interactuar con animales cachorros o visitar a grandes y llamativos ejemplares, son sin duda panoramas imperdibles si quiere tener unas vacaciones salvajes. Dos personas murieron después de un choque múltiple en la comuna de Renca. Se investiga si uno de los automóviles iba a exceso de velocidad. El accidente de tránsito ocurrió esta tarde en la caletera de avenida Eduardo Frei Montalva y calle 14 de la Fama. Un conductor de una camioneta gris perdió el control de su vehículo y chocó un taxi con cinco ocupantes. Dos de ellos murieron. Las víctimas fueron una mujer de 56 años y un hombre de 26, mientras que las tres personas resultaron lesionadas, el resto de los ocupantes. Otros dos vehículos también chocaron por alcance, pero ninguno de estos, por suerte, resultó herido. El conductor de la camioneta gris fue arrestado y pasará a control de detención por cuasi delito de homicidio. La sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros indaga un eventual exceso de velocidad por parte de este conductor. Por causas que se están investigando, pierde el control del vehículo y colisiona un taxi. En ese taxi iban cinco personas al interior. Dos de ellas, producto de la colisión, resultan fallecidas. Tengo entendido que están en la posta 3 los heridos. Los fallecidos se encuentran acá, uno en el lugar. Y estamos investigando para recabar todas las pruebas posibles y poder formalizar de acuerdo a un cuasi delito de homicidio, que sería el ilícito que se daría en este caso. Un robo quedó al descubierto gracias a las cámaras de seguridad. Un ladrón le quitó su silla de ruedas a una mujer discapacitada. Por su costo y los problemas que ha provocado en la afectada, la familia ruega por su devolución. ¿Quién podría pensar que una mujer con discapacidad para desplazarse sería el blanco de un robo? El lecho ocurrió el viernes pasado cerca de las 4 de la tarde, en el barrio Victoria de la capital. Karen sufre una diplegia mixta leve a moderada y la silla de ruedas es vital para ella. Este sujeto de mochila y pantalón corto merodeó por varios minutos la botillería donde trabaja Karen, hasta que vio la oportunidad e indebidamente la tomó. Karen trabaja de cajera en el negocio familiar y fueron las cámaras del local las que evidenciaron el hurto de uno de los elementos más importantes de la joven, su silla de ruedas. Este joven, o este hombre, no sé cómo decirle, le robó lo más importante para ella, su independencia. ¿Tú además de trabajar acá? Vendo por internet. De hecho el sábado yo tenía que ir a entregar el pedido y tuve que cancelarlo. La silla sustraída cuesta más de medio millón de pesos, una cifra que para Karen y su familia es difícil cubrir de manera inmediata, así que apela a la humanidad del ladrón. Que por favor la devuelva. Que la devuelva anónimamente. En el último caso. Me daría lo mismo. Pero que la devuelva buena, entera. Pero no sabe el daño que le acaba de hacer mi hija. La familia interpuso una denuncia en Carabineros con el fin de identificar al delincuente y recuperar este bien. Mientras la investigación está en manos de Fiscalía. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy se jugó la final de la Supercopa de España, donde el Real Madrid logró el título de campeón venciendo al Atlético de Madrid. Un partido infartante que se definió en lanzamientos penales. Todo el fútbol internacional de inmediato lo revisamos en nuestra pantalla. Precisamente con este encuentro donde las primeras ocasiones fueron para el equipo dirigido por el argentino Diego Simeone con Joao Fénix, el portugués de 20 años que probaba. Luego también Álvaro Morata, uno nacido futbolísticamente en el Real Madrid, el ex Juventus. También aquí con el remate ancho de Jovic a los seis minutos del segundo tiempo. Real Madrid que también buscaba y esa jugada increíble que se pierde en área chica, el uruguayo Valverde. Tiempo suplementario donde llega esta jugada. El patadón y la expulsión de Valverde, el uruguayo de 21 años, el ex-Sedepor La Coruña, ex Peñarol. Todo termina 0 a 0 y en los penales falla Saúl, primero el Atlético de Madrid. Falló el ganés Tomás Parti y luego el 4 a 1 en lanzamientos penales. Sergio Ramos, el capitán, levantando la copa para Zinedine Zidane, el señor de las finales. Ha disputado nueve finales, nueve ganadas. Para el técnico del Real Madrid, aquí estamos con la fecha 22 de la primera división del fútbol inglés, la Premier League, donde se da un hecho histórico. Ya te lo cuento porque Rillat Marés, el argelino nacido en Francia, anotaba el 1 a 0 y repetía con este gran gol a los 24 de la primera etapa para el 2 a 0 frente a Aston Villa de visita. El equipo de Guardiola, ese hombre histórico, el Kun Agüero, que anotaba a los 28 del primer tiempo el 3 a 0. 4 a 0, finalizada ya la primera etapa, ganaba el City, goleando en esos primeros 45 minutos. El Kun repite gran jugada y logra el 5 a 0. Y acá va a ser un hat-trick el Kun Agüero, que en esta temporada tiene 13 goles. Se constituye en el extranjero con más goles en la Premier, superando por dos goles el registro del francés Thierry Enrique, que tenía 165, 177 goles y en un mismo equipo. Para el Kun Agüero, Anwar Elgazi lograba el descuento 6 a 1. Además, el Kun, el jugador con más hat-trick, 12, superando al histórico Alan Chirrer, que se quedó con 11. En la banca estuvo Claudio Bravo. La Fiore le ganó por 1 a 0 al SPAL. Germán Pesela, tras el centro de Eric Pulgar, el chileno, que fue titular y jugó todo el partido. La Argentina 4, complementa central chileno, jugando todo el partido. Titular en este encuentro con igualdad. Momentáneamente, en el octavo puesto, queda el Monaco, que tiene un partido menos. Podría llegar incluso, con una victoria en ese partido que tiene todavía pendiente, llegar al cuarto puesto de la Liga Francesa, el cuadro del chileno Maripan. Equipo de Arturo Vidal, el Barcelona que no pudo jugar la final de la Supercopa de España, con esa eliminación, donde sigue las críticas para el técnico Ernesto Valverde, que en España dicen que queda muy poco. Para que continúe como técnico del cuadro catalán. Estas semanas también decisivas para el futuro del chileno Arturo Vidal, si se mantiene en el Barcelona o si parte al Inter de Milán. ¡Qué buena pelota! Va para Correa, para la victoria Correa de Fuera, que está... ¡Gol! Se va acabando la paciencia del Barcelona con Ernesto Valverde. Arturo Vidal podría tener nuevo entrenador, sea ahora mismo en enero o a fin de temporada. Siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Cuando hay derrota, cuando no se consiguen los objetivos, que hablen, que digan cosas, tenemos que estar más unidos que nunca. La eliminación en la Supercopa Española pegó duro. Y peor son las dudas que deja el equipo de Valverde. No lo quieren echar hasta tener a su reemplazante y ponen sus ojos en un histórico. Es un sueño entrenar al Barça, pero estoy centrado en el Al Saad y quiero respetar a Valverde. Hay que tener paciencia. La gente lo quiere ver ya de entrenador de Barcelona. Estoy seguro de que un día lo va a ser. Xavi Hernández se reunió con el director deportivo Eric Avidal, pero desestimó asumir en la mitad de la temporada por tener contrato con el Al Saad de Catar. En los blaugranas se evalúan contratar por seis meses. Quique Setién, Marcelo Gallardo, Thierry Henry, Gabriel Milito y García Pimienta del Barça B asoman como opciones. Pues supongo que se hablará de esto como se hablará de otras muchas cosas, porque eso es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar. Yo me dedico a lo mío. Creo que hoy el entrenador no tiene ninguna culpa. Es error, distracciones nuestras en jugadas puntuales. Los problemas no acaban ahí. Luis Suárez fue operado por una lesión de menisco en la pierna derecha. Fuera por cuatro meses, no podrá jugar contra Chile en el inicio de las clasificatorias mundialistas el próximo 26 de marzo. Muy buen partido está haciendo Arturo Vidal, Pablo. Lo que está demostrando Vidal como que mira a Valverde. Aquí tengo que jugar. Se ganó de nuevo la confianza de Valverde y a base de buenas actuaciones le dobló la mano a un entrenador que lo tenía condenado a la suplencia. Las fichas se mueven en Barcelona. Noticia en desarrollo. Vidal podría tener nuevo jefe en los flaugranes. Atentos entonces con lo que ocurre esta semana en el Barcelona. El tema Valverde y también el tema de Arturo Vidal. En el fútbol chileno, recordemos que la primera división comienza el viernes 24 de enero. Con los equipos que aún están renovando sus planteles, ya iniciando periodo de pretemporada. Con los centros delanteros que llegaron a los equipos de mayor convocatoria en nuestro país. Con Nicolás Blandi en Colo-Colo. Con Joaquín Larrivey en Universidad de Chile. Y Fernando Sanpedri. También los tres argentinos en Universidad Católica. Que llegan con un currículum importante, con jugadores de categoría, con jugadores trascendentes y relevantes en sus respectivas escuadras. Que quieren ser los que reemplacen como goleador. Aún Esteban Paredes, que recordemos, renovó su vínculo con Colo-Colo por todo este año 2020. Carta de presentación de quienes llegan al fútbol chileno. Las movidas del fútbol chileno no se detienen y los grandes acaparan toda la tensión. Colo-Colo y la U celebra los retornos de Matías Fernández y Walter Montillo. Católica festeja la continuidad de Edson Puch en un mercado donde la contratación de delanteros de experiencia ha sido la tónica este año. El plan de Sanpedri y la Rivey, tres argentinos, tres atacantes de experiencia que llegan a aportar jerarquía y sobre todo goles a los tres grandes de nuestro país. Los nueve que tanto deseaban en Colo-Colo, Católica y la U y que buscan ser el nuevo goleador del fútbol nacional. Para mí es un desafío muy importante en mi carrera. Tengo con muchísima ilusión de hacer las cosas bien. En ellos confían directivos e hinchas. Saldrá de aquí el heredero de Esteban Paredes. Al menos en cuanto a números, los nuevos delanteros de los tres grandes tienen similitudes. Glandia notó 91 goles en 257 partidos. La Rivey con 35 años jugó casi 450 encuentros y sumó 148 tantos. Mientras Sanpedri, delantero cruzado, es quien tiene mejor promedio de goles. No, súper feliz. Contento de que estén confiando en mí en este momento. El ex Rosario ya sumó minutos con Católica tras varios meses lesionado. La Rivey hizo su primer gol por la U en un amistoso ante Coquimbo y Blandia, el más vigente de todos. Sufrió varias lesiones en San Lorenzo. De todas maneras, los tres ilusionan por su trayectoria. Y logramos el objetivo deseado. Conmigo es un jugador que siempre nos interesó. Claro que no solo los grandes han fichado delanteros que prometen Leandro Venega se suma a Lucas Paserini en palestino. Gonzalo Bueno llegó a la U de Conce, mientras dos conocidos como Roberto Gutiérrez y Patricio Rubio reforzaron a O'Higgins y Everton respectivamente. Tratar de convertir muchos goles, ayudar al equipo en lo que más se pueda y tratar de meter al equipo a Copa. Así se mueve el mercado del fútbol nacional entre los retornos de viejas glorias y la nueva esperanza por tener al goleador del torneo nacional. Y en este periodo de encuentros amistosos también la imagen para Universidad Católica que ayer, bueno, tuvo este recibimiento de parte de sus fanáticos, el público que llegó al estadio San Carlos de Apoquindo donde dieron la vuelta olímpica de manera simbólica y con la copa de campeón, de bicampeón del fútbol chileno en un partido amistoso donde enfrentaron a Curicó unido. Ahí la imagen de José Pedro Fuenzalida, presentando a los refuerzos para esta temporada con Fernando Sanpede y con Gastón Lescano, con Tomás Astauroaga, el defensa chileno, el ex jugador de deportes Antofagasta. El único gol del partido, bueno, todo, José Pedro Fuenzalida a los 11 minutos en la victoria entonces de Universidad Católica frente a Curicó, unido a este duelo amistoso, la UC preparándose para semifinales de Copa Chile donde enfrentará a Colo Colo y por supuesto para el inicio del torneo que reitero comienza en dos semanas más a partir del viernes 24 de enero. Vamos a cambiar de deporte, nos vamos con el Rally Dakar, el rally más importante y peligroso del mundo que desgraciadamente suma una nueva víctima. La organización del Rally Dakar toma hoy una decisión de hecho inédita a propósito de lo que se voy a contar porque mañana lunes no habrá octava etapa en la competencia de motos y cuadriciclos, luego que los directivos aceptaran la petición de los pilotos de cancelar la jornada por la muerte. El portugués Paulo González en la séptima fecha disputada hoy domingo, una figura emblemática sin duda del Rally Dakar de esta competencia, el portugués de 40 años por décimo tercera vez que participaba en esta competencia, sufrió un accidente, un paro cardiorrespiratorio, pese a los intentos de reanimación y el traslado también de helicóptero a un centro asistencial, falleció luego en el hospital, una noticia que ha devastado, se incluye al campamento del rally, a todos los pilotos, al mundo automovilístico, a todos quienes han participado sin duda de esta competencia. Muy lamentable lo que se registró hoy en el Rally Dakar. Nos vamos ahora al tenis con Novak Djokovic que comandó el título de Serbia en la ATP Cup, frente a España de Rafa Nadal, el equipo sérvido logrando el título de campeón en la primera edición de la ATP Cup que se realizó en Australia, superando al equipo español por un global de 2 a 1. En el primer turno, Dusan Lajo, número 1 y 2 del mundo. Y donde Novak Djokovic, actual 2 de la ATP, superó 6-2 y 7-6 a Rafael Nadal, con Nole ganando 7-4 ahí el tiebreak del segundo C1. Y esa victoria importantísima entonces para Vilarizado, donde salen los cuatro exjugadores y campeones ahí en increíble. ¿Qué nivel de jugadores en esa imagen, Mati? Por suerte existe YouTube. Buenas noches. Y una nueva forma de disfrutar del verano al aire libre y en medio de la naturaleza se encuentra en la región de la Araucanía, en la puerta de entrada al Parque Nacional Conguillo, que es una maravilla. Esto en la comuna de Melipeuco, que se desarrolló el Truful Fest, una tradicional competencia para los amantes del deporte de aventura. Y ahí está Santito, el gran organizador de este hermoso espectáculo. Santito, ¿cómo estás, amigo? ¡Hola! Aquí estamos una vez más. Eso. En Melipeuco, ¿qué le parece? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Exacto. Oye, ¿qué está pasando ahí arriba? Bueno, estamos montando todo lo que va a ser el Festival del Río, mañana, hoy día. Esto es un festival con los Ríos Libres. Claro, con los Ríos Libres, Truful Fest, tercera versión que estamos realizando. Basta con decir que el escenario son las poderosas descargas del agua más pura y cristalina que desciendan desde la cordillera araucana y desde el mismísimo volcán Yaima para asumir que se trata de una aventura de esas que son sencillamente irresistibles. Hasta para quienes no se atrevieron en una primera aproximación. Me pareció entretenido bajar en balsa. Ayer no me atreví, pero hoy ya más animada para hacerlo. Porque hay harto seguridad y me gustó. Tiene alta gente, familia y la verdad, bonita experiencia. Te recomiendo. Yo soy de Temuco, soy de Astura, así que la naturaleza, los ríos, es todo. Así que muy bueno, hay que seguir apoyando. Si lo hacen el otro año, acá estaremos. Y tú te lanzaste ayer. Exacto. Y ahora nuevamente. Otra vez. Te quedó gustando. Sí, totalmente. Lo di otra vez. Fantástico, está muy bueno que se protejan los ríos. Falta, qué bueno que estén ustedes porque que den cobertura a estos eventos y no dejemos que los ríos queden en manos inapropiadas. Pero si el rafting es ya una invitación seductora para quienes vibran con la furia natural y, claro, con el agua, el kayak es definitivamente lo que están buscando. De hecho, los organizadores levantaron estructuras para hacer que la llegada del río sea sencillamente fascinante, pero controlada. Entre los grandes encontramos, ni más ni menos que en esta cuarta versión del Truffle Fest, al más pequeño de los participantes, con sólo 14 años. No dudó en lanzarse porque la experiencia y el entorno lo meritaban. Este escenario es maravilloso. La cascada, cosas que la naturaleza nos deja y nosotros no las sabemos aprovechar muy bien. Los ríos, las montañas, la naturaleza. Pero si de concursantes emblemáticos se trata, mirenla, ella, con sólo 14 años, fue la única mujer en lanzarse al Truffle Truffle. Lo más bonito es estar ahí en el contacto con la naturaleza, estar en el agua, que puedes ver todo desde otra perspectiva. Ves los animalitos, los patitos que andan por el agua, ves todo distinto. Desde adentro del agua, no lo ves de afuera. Ves, es otro mundo. Pero la invitación era para ser testigos de una práctica que ha cobrado el interés de aquellos que no dudan en instalarse sobre estas monumentales cascadas de agua y cruzarlas en lo que se ha denominado High Line. Javier llegó desde la Serena para respirar el aire más puro de Melipeuco. Fuerza dominada, fuerza de pierna, pero en verdad es mucha más mente. Si yo no me concentro, si yo no confío en mí mismo y si yo no digo que puedo, nunca voy a poder hacerlo. Entonces al final el cuerpo y las fuerzas y todo lo que nos conlleva cansarnos pasa a segundo plano. De hecho uno arriba siempre siente miedo, pero como les digo, cuando uno ya está conectado, eso pasa a segundo plano. Porque al final sin miedo, ¿qué sería la vida? ¿Qué fume o no? Pero hay quienes se ubican dentro del profesionalismo. Manu demostró que es uno de los mejores de Chile. Los siguientes segundos fueron captados sobre los 30 metros de altura. Esta es la energía que transmite el Truful Fest y que transmite el río Truful. Que en su onomatopeya de su nombre, cuando pega el Truf Truf con la roca, hace ese sonido mágico con la energía. Es una meditación en movimiento. Es un paso a paso que tiene una conciencia corporal y tienes que poder saber manejar todo tu estado mental, espiritual y corporal en uno para poder caminar por esa cinta de una pulgada, que es lo mismo que esto, así de cortita. Y ahí nosotros hacemos todo lo que nos encanta, que es este deporte extremo. Vamos con un arnet de escalada y una anilla y una cuerda que nos deja ligados como un cordón umbilical a la cinta. Por eso no nos pasa nada y el vuelo es muy amable. Cuando uno cae, el vuelo es muy amable. A quienes ven ahí, es Nahuel Calderón, el recordista nacional chileno de Highline. Cruza 535 metros de largo sin caer. Uno de los mejores atletas de Highline en Chile y tiene solo 16 años. Eso también puede hablar de lo importante que es que las nuevas generaciones vayan incluyéndose en este deporte. Porque tiene un nivel tremendo. Lo que él va haciendo ahí es un trabajo de equilibrio en donde va doblando sus rodillas, va acomodando su tronco, va bajando su centro de gravedad, su centro de masa para poder mantener ese equilibrio y hacer todos esos trucos que él va haciendo. Pero al fin y al cabo, él lo está disfrutando. Lo está disfrutando todo lo que está haciendo en ese momento. ¿Ahora entras tú? Sí. Ahora voy yo ahí a hacer todo lo que te comenté. O sea, eso también es triste. Si tuvieras que entramos juntos a hacer la entrevista dentro. O se suspende, se abraza y nos vemos a la vuelta. Dale, nos vemos a la vuelta. Nos vemos cuando salga. Una fórmula que une el turismo-aventura con la tradición cultural mapuche y el respeto al entorno. Porque la idea es acaparar la atención del visitante que elige el sur para disfrutar del verano. La idea, claro, la idea es reunir varios atributos del evento. Uno es el tema cultural, considerando que el Salto Truful Truful es un sector sagrado para el pueblo mapuche, donde la machi viene a recoger su lagüen para poder hacer remedio y sanar gente. Después tenemos el contexto deportivo, donde los kayaquistas vienen a mostrar sus destrezas. Tenemos todo lo que es exhibición, tenemos lo que es gastronomía. Entonces, y el contexto turístico, porque vienen varios turistas. Al ser esto un atractivo turístico, es, digamos, el punto de reunión para muchos turistas y visitantes. Y es un panorama dentro de sus itinerarios de viaje. Así que tenemos el contexto turístico, cultural, deportivo y todo lo que es naturaleza. Y el cuidado del medio ambiente y la defensa de los ríos, propiamente tal. Dulce sabor para quienes logran inscribirse como pioneros de una disciplina que se instala en el acceso al Parque Nacional Conquillido. Y que permite también saborear frutos nativos de tan solo metros, precisamente en la heladería silvestre. Se lo recomiendo porque está súper rico. ¿De qué pedís? De digüeñe con chocolate. ¿Y cómo está el digüeñe? El digüeñe está súper rico. Es un fruto que aparece en invierno. Así que está súper rico. No lo había probado. Ideal para el verano. Ideal para el verano. Vamos a probar este heladito de nalca. Muchas gracias. Está muy rico. Ideal. Ideal para el verde. Nos destacamos por hacer helados de sabores nativos como nalca, como digüeñe, sabores estacionales. También tenemos maqui en verano, rosa mosqueta, piñón, entre otros. Así que están invitados a pasar por heladería silvestre a disfrutar un helado rico y saludable. Y si la idea es comer rico, tome nota porque justo en el cruce entre y cálmico en Guiguiu podrá encontrar pizzas de morchela a precios verdaderamente convenientes. Este es un local de comida casera. Tratamos de usar todos los ingredientes de acá, los jugos naturales los recolectamos de acá mismo, los embotellamos y los guardamos durante el año. Hacemos cerveza artesanal con aguas de hielo de glaciar. Así con sabores cultivados en medio de la vegetación nativa y acaparando a lagos de los amantes del deporte aventura, la comuna de Mel y Peuco se abre para recibir a quienes desean alejarse de las grandes ciudades y a cambio llevarse esta postal inconfundible de la precordillera de la Araucanía. Y aunque llevan más de 40 años sin relaciones diplomáticas, el origen del conflicto entre Irán y los Estados Unidos se remonta a mediados del siglo pasado. Una trama con acciones encubiertas, el derrocamiento de gobiernos, el asalto de una embajada y la toma de rehenes. Bueno, una historia muy conocida, de mucha raíz y muy profunda. El asesinato ahora del general Soleimani en territorio iraquí es solo el último episodio de una historia marcada por el desencuentro entre los dos países. Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear de Irán. Todos los militares revolucionarios de Irán vamos a tomar venganza del orgulloso mártir que es Soleimani. La muerte de un general constituye el último capítulo de un conflicto, cuyo origen se remonta a mediados del siglo pasado. Una historia entre dos países que se encuentran separados por más de 11.000 kilómetros. Pero donde las barreras políticas, culturales, económicas y religiosas hacen que la distancia sea incluso mayor. Irán y Estados Unidos son enemigos declarados, aunque en alguna época fueron aliados y hasta tuvieron objetivos comunes en Oriente Medio. Si vemos antes de la regulación de Irán, la verdad que eran como muy cercanos. De hecho, se puede entender un poco la antipatía, este sentimiento muy nacionalista contra Estados Unidos a raíz de las intervenciones que tuvo Estados Unidos en la política interna iraní. Operación Ajax. Así fue denominada por la CIA la intervención que en 1953 terminó con el golpe de Estado en contra del primer ministro Mohamed Mossadegh. Fue la primera acción encubierta de Estados Unidos para derrocar a un gobierno extranjero democráticamente electo y en tiempos de paz. Y que en Irán tuvo como consecuencia el establecimiento de una dictadura monárquica con el Shah Mohamed Reza Pallavi a la cabeza. Fue fatídico en realidad para la población porque si bien la élite estaba muy bien posicionada en términos de relaciones, inserción con los principales actores y Estados Unidos y además con fuertes ingresos económicos, obviamente no había una distribución, había una fuerza, era autoritario por supuesto, habían grupos que vigilaban el comportamiento de las personas, hubo una dictadura. Autodenominado como el Rey de Reyes, fue el último monarca de la dinastía Pallavi y también el último Shah de Irán. Aliado estratégico de Estados Unidos gobernó durante casi 40 años hasta que una revolución terminó con el Ayatollah Khomeini como líder supremo de la República Islámica de Irán. Y el Shah tuvo que partir rumbo al exilio. Desde que aparece la República Islámica de Irán hay un antagonismo, hay una antagonización. Había sacado a uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, que era el Shah, el Shah de Irán, y que lo había sustituido por un régimen hierocrático, por lo tanto un gobierno de Ayatollah que clasificaba a Estados Unidos como el Gran Satán, lo nominaba como el Gran Satán. Entonces hay una tensión ideológica muy fuerte. Él es mamut, con su anoné, que es el turbante, el abad, que es la túnica, y sus 31 años. Él es un monje, pertenece a esta joven generación de clérigos que está gobernando este país. A fines del año 79, un equipo de TVN viajó hasta Irán para conocer la experiencia de la Revolución Islámica. Aprovechando que estamos en Qom, la ciudad santa, desde donde gobierna el imán Jomeini, y aprovechando también que no hay guardias islámicos cerca que nos puedan detener, queremos leerles algunos párrafos de esta obra, que son los principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos de la Ayatollah Jomeini. ¿Cuál es la relación entre la vida social y los principios religiosos? Y por principio, ¿en qué consiste esta vida social? Es que son los focos de inmoralidad que se llaman teatros, cines, danza, música. Es la presencia indiferente en las calles de jóvenes, ávidos y de mujeres, con los brazos, los pechos y los culos desnudos. La sociedad de Eraní, al igual que los países de Oriente Medio, son sociedades no democráticas. Eso quiere decir que no hay una representación de la sociedad civil. Y la mujer, efectivamente, es mucho más reprimida e invisibilizada en estos países que en países occidentales. Irán, efectivamente, es un Estado donde los derechos, incluso humanos, uno podría decir, se violan de manera sistemática. Durante el año pasado, el año 2019, hubo protestas masivas en Teherán y en otras ciudades importantes de Irán, y el gobierno respondió con enorme grado de violencia. Se piensa de que pueden haber miles de muertos producto de la represión del Estado. También hay críticas, por supuesto, internas a un régimen que es el líder supremo del ayatolá, en definitiva, quien tiene el poder, más allá de que haya, no sé, un presidente, o sea, quien tiene el poder es el líder supremo religioso. El 4 de noviembre de 1979, la Embajada de Estados Unidos en Teherán fue rodeada por un grupo de estudiantes islamistas, seguidores de la ayatolá, y 52 ciudadanos norteamericanos fueron tomados como rehenes durante 444 días. Ese evento corta las relaciones y no vuelven a tener, de hecho, relaciones diplomáticas desde ese momento hasta ahora. Y a partir del año 79 han habido toda una serie de instancias de conflictividad, de tensión y de problemas, obviamente, políticos e incluso militares entre Estados Unidos e Irán. Rebeldes que exigían que Estados Unidos extraditara al Shah, quien había viajado a ese país para recibir tratamiento médico. El gobierno de Jimmy Carter, sin embargo, dijo que no negociaría con terroristas. Desde el punto de vista norteamericano, durante todo el periodo de la Guerra Fría, obviamente Estados Unidos estaba bien acostumbrado a dictar pauta en torno a comportamientos de sus aliados y sus adversarios, incluso. Y esto genera un quiebre, pues genera un quiebre porque, por un lado, Estados Unidos no puede ya controlar a quien había sido un aliado histórico de Estados Unidos, y, por otro lado, comienza a tejerse una suerte de tercera alternativa. Es decir, Irán refleja que no es necesario ser ni capitalista ni socialista, sino que es posible tener una suerte de visión un poco más autóctona respecto al tipo de gobierno que hay que tener. La toma de la embajada, desde el punto de vista iraní, era con la finalidad de intercambiar, ¿no es cierto?, estos rehenes por el Shah Pehlavi, algo que finalmente no ocurrió, y que finalmente es Ronald Reagan quien negocia la liberación de los rehenes. Durante los años 80 se produjo la extensa y sangrienta guerra entre Irán e Irak, conflicto donde Estados Unidos también jugaría un rol. Está reciente dentro de gente que todavía vivió, de hecho, de alguna manera, o que tuvo familiares cercanos en los 80, y donde esta incursión militar fue muy sustentada, sobre todo la compra de armas desde Estados Unidos y la CIA en relación a esta guerra que tuvieron Irán e Irak, y que fue muy cruenta, con muchos muertos. En la última década, Irán, en alianza con Rusia, ha jugado un papel importante en Medio Oriente en el proceso de desarticulación del grupo terrorista ISIS. Todo esto como aliados del régimen de Bashar al-Assad, presidente de la República Árabe de Siria. Eliminar la amenaza que representa al Estado Islámico es un objetivo común entre Teherán y Washington. Lo que llama la atención, y esto lo dice Henry Kissinger, el 2014, en este libro El Orden Mundial, dice que muchas veces Estados Unidos ha coincidido y ha favorecido indirectamente la estrategia iraní de transformarse en una potencia regional. La invasión norteamericana a Irak de 2003 al final es el que favorece indirectamente a Irán. Hoy día la influencia de Irán sobre Irak es mucho mayor que la que había antes de 2003 con Saddam Hussein. Saddam Hussein era un adversario neto de la República Islámica de Irán y eso se lo saca a Estados Unidos. Enemigo por antonomasia de Estados Unidos, en el año 2013 el presidente Barack Obama habló por teléfono con el recién electo mandatario de Irán, Hassan Rouhani. Fue el primer contacto de alto nivel en más de 30 años. El presidente Obama tuvo un objetivo bien preciso. Para él no era realmente un objetivo recomponer las relaciones diplomáticas. De hecho no se reinstauraron las relaciones diplomáticas durante Obama. Para él el objetivo estratégico de los Estados Unidos era evitar que Irán alcanzase o obtuviese un arma atómica. Pero Trump unilateralmente se retira de ese acuerdo y la razón desde el punto de vista de Trump es que él cree que es posible entregar o lograr de que Irán genere más concesiones a favor de Estados Unidos. Obviamente Irán dice que no y eso nos tiene en esta circunstancia de tensión hasta el día de hoy. Este acuerdo desastroso le dio a este régimen de gran terror miles de billones de dólares. Es una vergüenza para mí y para todos los ciudadanos estadounidenses. El retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la imposición de nuevas sanciones económicas elevó la tensión con Irán. Y a fines del año pasado un ataque en contra de bases norteamericanas en Irak terminó con la muerte de un ciudadano estadounidense. La réplica de Washington fue el asesinato del general Qasem Soleimani. Un personaje clave tanto en lo militar como en lo político y que además contaba con amplio respaldo popular. Por todo esto, su muerte ordenada por el propio presidente Donald Trump solo se compara con la de Osama Bin Laden. Para Donald Trump atacar a un país y dar esa firmeza a nivel doméstico significa una ventaja electoral. Por otro lado, también puede tener más presencia en la zona, siendo que Irán, al ser chiítas, siempre han tenido un roce efectivamente ideológico, político, militar, con otros países que son aliados de Estados Unidos, donde hay bases de Estados Unidos, como es Irak, como es Arabia Saudí, como son los Emiratos, como es Qatar o Kuwait. Ahora yo creo que el gobierno iraní ha sido bastante más comedido y estratégico porque también sabe que hay mucho que perder. Entrar a una guerra con un poder como Estados Unidos en su territorio, en el territorio iraní, obviamente va a generar mucha baja y está en una situación crítica económica. O sea, eso es uno de los elementos importantes. Entonces, son varios de estos factores que hay que considerar. Según los especialistas, en caso de escalar el conflicto entre Irán y Estados Unidos, hay varios escenarios posibles. Una es la hostilidad, la escaramuza a través de proyectiles que mucho daño no van a hacer a la capacidad norteamericana. Dos, una acción a través de las milicias proiráneas como UTIs en Yemen, como Hezbollah en el Líbano, como multitud popular en Irak. Y lo otro es que Irán también puede causar daños, uno, obstaculizando el paso de busques, por ejemplo, petrolíferos por el Estrecho Hormuz. Y ahí va a ser un daño global. Hasta hace poco tiempo atrás era un 40% de todo el petróleo del mundo pasaba por ahí. Y la otra forma es la ciberguerra. Una guerra cibernética que significa colocar un virus que puede afectar el suministro eléctrico, puede afectar las cuentas bancarias. Y ahí puede hacer también mucho daño. Eso puede causarse en los Estados Unidos, en el territorio norteamericano. Pero tampoco se descarta que ante la falta de equivalencia en términos militares, el régimen de Irán recurra a la utilización de células terroristas en contra de los intereses de Estados Unidos. Ocupar los espacios que ya tiene, todas las redes que tiene, que usó antiguamente como cédulas de terrorismo internacional, tiene muchos aliados chiitas en distintos países para atacar indirectamente a Estados Unidos sin tener una responsabilidad directa. Aunque la posibilidad de una nueva guerra del Golfo aparece como lejana, el conflicto entre Irán y Estados Unidos continúa con final abierto. Aunque por ahora, sin la incorporación explícita de aliados que puedan elevar todavía más la tensión en Oriente Medio. Último episodio de una historia marcada por el desencuentro entre dos países. Le recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y un ideal para almorzar, o sencillamente a la hora del té, la Caleta San Pedro ofrece a los comensales platos de comida que van desde los 5 mil pesos para sopas de marisco, por ejemplo, también. Un imperdible en precio y calidad. Tierra de sabores únicos. A solo 7 minutos al norte de la Serena está este pequeño paraíso. Parada imperdible para los amantes de la gastronomía del mar. Acá las machas son las reinas de la mesa. 10 mujeres están a cargo de las cocinerías que le dan vida a este lugar. Y nosotros estamos esperando a todo quien quiera visitar el centro gastronómico, lo vamos a atender súper bien. Y lo más importante que tenemos las 3B, bueno, bonito y barato. Tenemos la chorrillana, tenemos el jardín del mar, caldillo, tengo la palometa que está saliendo en este momento, que es el pescado más exquisito en el verano. Pero los platos sin duda son abundantes y frescos, lo más importante. Machas y ostiones a la parmesana, chupe de jaivas, reineta, caldillo de congrio, hay de todos los platos. Vengo a recordar antiguos sabores porque he estado lejos de las horas. Vengan a la cadeta de San Pedro a disfrutar el puesto de la cadeta de San Pedro. Esto es muy rico para toda la gente. Y muy agradable el ambiente. Y todo es muy rico, muy bueno. Bueno, bonito y barato. Una de las más pedidas es la chorrillana, pero marina. Papas fritas, ostiones, camarones, locos. Un verdadero mix del mar, acompañado de una crema y el secreto de la casa. Es que acá la crema que le ponen encima es súper rica. Y te hace especial porque nosotros la hemos comido en Coquimbo y es totalmente diferente. Bueno, esto tiene una crema rica, papita, un surtido de marisco, exquisito. Sin duda un destino imperdible de buenos precios. Aseguran que acá se cumple la regla de las tres B. Bueno, bonito y barato. Siempre venimos. ¿Por qué es Coquimbo? Porque es el mejor lugar para comer. Muy bien, muy bien. Muy bien. Siempre venimos y estamos muy cómodos realmente acá. Nos encanta. Bueno, me encanta. Cuando venimos todos en familia, siempre venimos. La verdad que es comer demasiado. Un destino imperdible en La Serena, La Caleta San Pedro, espera a los turistas que deciden esta parada para el descanso en estas vacaciones de verano. Estos domingos se cumplen 10 años del terremoto de Haití. Y la Organización Internacional para las Migraciones alertó que más de 30.000 personas podrían seguir como desplazadas para siempre en ese país. Mientras que la corrupción y la pobreza siguen lastrando el futuro de esa isla o parte de esa isla. Una década ha pasado desde la peor tragedia que ha azotado Haití. En la zona de San Cristófano, donde fueron sepultados centenares de cuerpos en una fosa común, autoridades del gobierno rindieron este domingo un homenaje para recordar a las víctimas del terremoto. Pero poco ha cambiado para Haití en la última década, por la que han pasado tres presidentes y un par de gobiernos provisionales sobre quienes pesan acusaciones de corrupción. Después del terremoto del 12 de enero hubo un problema grave y es que ingresó mucho dinero. Se habla de 4.000 a 6.000 millones de dólares. Pero no puedo decir que haya visto acciones concretas, ni construcción de casas para los centenares de miles de familias afectadas. El dinero fue malgastado. Las inversiones que debían hacerse en materia de infraestructura tras el sismo que dejó más de 300.000 muertos nunca llegaron. Aún estamos en la fase de emergencia y recuperación, pero nunca entramos en la fase de reconstrucción. Y hemos visto que el montón de dinero que ha llegado a Haití no se ha gastado en lo correcto, que sería electricidad, carreteras, viviendas, centros de salud y escuelas. Diez años después, muchas zonas de Puerto Príncipe y de otras ciudades siguen sin suministro de servicios básicos. Y la reconstrucción de centros médicos y de viviendas dignas continúa siendo una utopía. Todos estamos esperando de corazón que termine la construcción de los hospitales. Los necesitamos mucho. Deberían haberlos terminado porque ha pasado mucho tiempo. Pero sabemos que esa demora es por problemas políticos del país. El terremoto dejó más de 350.000 heridos, entre ellos Rose Berlin Thomas, quien tenía dos años cuando las paredes de su casa se desplomaron y aplastaron una de sus piernas. Como saben, aquí no es posible conseguir los 3.000 dólares que vale su prótesis, así que debe usar muletas. Una de ellas es demasiado corta y por eso su pierna que estaba sana se está doblando. No solo las donaciones luego del terremoto fueron desapareciendo, también lo hicieron las ganancias de subsidios petroleros de los últimos años, lo que ha desatado la ira de la población que desde el año pasado pide la salida del actual gobierno. Producto de la dramática situación humanitaria en la que quedó el país luego de la tragedia, miles de haitianos han salido hacia otros países de la región, como Chile, en busca de un mejor futuro. Yo creo que el daño más grande que Haití ha sufrido es el terremoto, pero lamentablemente la corrupción hace que nosotros estamos días tras días emigrando hacia estos países amigos de Haití, del Suramérica, que estamos en el mismo continente, pero no tenemos otra opción. Pero aunque estén lejos de su país, esperan que la situación de Haití mejore en los próximos años. Un deseo sería que el país cambie, porque mucha gente sufre, porque no hay una política estable. Quisiera un país para vivir con dignidad, en donde todo el mundo tome conciencia para que hayan cambios profundos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 30.000 haitianos podrían pasar el resto de sus vidas como refugiados en los campamentos provisionales que se construyeron después de la tragedia. Haití probablemente es en el mundo el ejemplo, uno de los más, y de nuestra parte del mundo, uno de los ejemplos más crudos de falta de instituciones. Por eso es que no se pueden solucionar los problemas ni políticos ni los problemas naturales como un terremoto. Así es que un problema de institucionalidad tremendo es el que vive ese país. La Amazonía, también en nuestro continente, podría pasar de ese receptor a emisor de gases contaminantes. Claro, los incendios forestales que han afectado a la región podrían cambiar y contribuir al calentamiento de la atmósfera. De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Sistemas de la Tierra de la Universidad de California, publicado por la revista Science Advances, los incendios desencadenados por un clima más cálido y seco pueden duplicar el área quemada y arrasar hasta un 16% de la selva tropical en el sur de la Amazonía brasileña para el año 2050. Con esto, la zona también podría potencialmente perder la función de receptor de dióxido de carbono. Se detalla que los incendios seguirán intensificándose antes del año 2030 y que para mediados de nuestro siglo, del siglo que vivimos hoy, la región estará emitiendo cerca de 17.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Que todos tengan el mismo derecho a soñar. Ese es el objetivo de un inédito programa del que es parte la Araucanía. Se trata de la Operación Infancia, iniciativa que busca que niños y niñas vulnerables no vean truncado su futuro producto de la droga. Es pleno verano y pese a ello, un grupo importante de pequeños tuvo que ir a la escuela. Eso sí, esta vez lejos de los cuadernos y de las clases para aprender, según dicen, algo mucho más significativo. Súper bien, aprendí las emociones, que te hace feliz. ¿Qué aprendiste? Aprendí el trabajo en equipo. La pasamos bien, aprendí muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Juegos nuevos. Sí, más o menos que no sabíamos. Aprendí a trabajar en equipo y a jugar a la pelota, a jugar a muchas cosas. Más de 450 voluntarios de todo el país llegaron a la región para dar vida a la Operación Infancia, una iniciativa de Horizontal, el centro de estudios de Evópolis, donde con distintas dinámicas buscan alejar a los niños y niñas del consumo de drogas y alcohol a temprana edad. La vulnerabilidad es un tema actualmente y, bueno, apenas vi esto dije ya. Yo sé que puedo colaborar quizás en ayudar a los niños, quizás darle un poco de lo que a ellos les falta. Se encarga de entregarle herramientas socioemocionales a los niños, como la empatía, el trabajo en equipo, la resiliencia, la autoestima. Entonces, en eso se hace la Operación Infancia, que es entregarle a los niños estas herramientas para que en un futuro tengan como, claro, sea mejor. La idea es compartir experiencias y generar vínculos con padrinos y madrinas, los que los acompañarán durante los próximos años en su formación. Yo he formado parte de varios voluntariados anteriormente y nunca había visto esta conexión con los niños. Quería colaborar en entregar mi conocimiento para potenciar las habilidades socioemocionales de niños y niñas. Claramente le puede cambiar la vida a un niño, un niño que carece de cariño, normalmente caen en la droga. Los niños que están solos son atrapados por los narcos. Los niños que tienen apoyo de un estudiante, que no solamente viene una semana, el estudiante se compromete a acompañarlo de por vida. Y por eso es una experiencia tan fuerte también para los universitarios. Unir distintas realidades, sacar lo mejor de cada una, abrir puertas y mostrar que todos tienen el mismo derecho a soñar. Ese es el objetivo de esta instancia que aseguran, marca un antes y un después para cientos de familias. ¡Hombré! 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 Bueno y nos despedimos después de esta entrega noticiosa. Nos dejamos invitados a seguir en las pantallas de TVN con nuestra televisión nocturna El Caim. Muy buenas noches y gracias por venir. ¡Hombré! ¡Hombré! Gracias por ver el video.